Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Filosofía con Limón y Sal, un podcast que hacemos en conjunto de Liana Muñoz de Sin Filosofía Podcast y Filosofía en la Red. Y antes, para quienes a lo mejor nos están viendo por primera vez o no saben un poco de lo que va. Antes hacíamos estos episodios de forma en vivo, normalmente lo hacemos el fin de semana, pero ahora por cuestiones de la nueva normalidad y todas estas cuestiones locas de los tiempos, hemos decidido mantener la tradición, pero hacerlo diferido para poder comprender el saborcito y siempre que también nos cuidamos un poquito y cometemos errores, pero sí, estamos. Bueno, tratamos de no, tratamos de que solo todo salga parejo y corredito, así que antes que nada, pues hasta la bienvenida, Liana, a este segundo episodio, podemos decir, la segunda temporada de Filosofía con Limón y Sal. Gracias, Miguel. Bueno, yo como siempre encantadísima de estar aquí platicando contigo y compartiendo pues todos nuestros análisis sumamente profundos con la audiencia y pues con todos los que nos ven. Vamos a reflexionar un poco, al momento todavía que se emite este episodio, nosotros vamos quincenalmente todos los, un domingo sí, un domingo no vamos a estar saliendo aquí a través de YouTube. Está la serie de Gears of Us, que es una adaptación de un videojuego con el mismo nombre, está saliendo por la plataforma de HBO. Es, grosso modo, es una serie apocalíptica, posapocalíptica, en donde, bueno, pasó una pandemia, que es algo que actualmente nos está sirviendo mucho, o sea, que es un videojuego del 2003, creo que traer a flote 2023 un tema de pandemia después de lo que vivimos es un poco extraño y complicado. Pero al final, bueno, es una serie de supervivencia y más que hacer esa típica programa, contenido que simplemente es de zombies y hay que matar gente y bla, 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 es una serie que invita mucho a la introspección, a la reflexión, invita mucho al análisis de qué tan bajo o qué tan alto podemos caer como humanidad ante desgracias. Y entre estos arcos y entre esta flexibilidad del tema del videojuego, hay unos personajes al inicio de la trama, concretamente en el tercer episodio, se llaman Billy Frank, estos dos, bueno, en el videojuego se dan a entender que son parejas, se dan a entender ahí como que muy apinceladas, se sobreentiende, pero en la serie se toma la libertad creativa de desarrollar una historia romántica, una historia en donde profundizan en la relación, le dan incluso otro final, en el final del videojuego es un poquito más trágico para uno de los dos, aquí es una forma muy chexperiana de morir los dos, es una forma muy romántica, pero como suele suceder cuando se tocan temas de homosexualidad de una forma tan abierta y tan libre, generó mucha polémica, generó mucha controversia, no solo en los fans, que los fans del videojuego como que sí entienden más o menos la dinámica, porque sabían que hay una temática homosexual, de hecho incluso la protagonista, Ellie, a posteriori en el segundo juego es abiertamente homosexual, y en el primer juego también se ve esta tendencia de ella, la gente que como que se estaba acercando por primera vez al videojuego y todo, o a la serie, tuvo esta reacción, tuvo esa reacción de que o era inclusión forzada, o de que era seguir una agenda, o que simplemente como se atrevían en un programa familiar, mostrar escenas abiertamente gays, y hay una, particularmente al inicio de cómo se desencadena el romance, pues sí se presentó una situación, pues, subidita de tono, manteniendo unos contextos que si hubiera sido un hombre o una mujer, creo que ese tipo de escenas tendría un tono mucho más fuerte, entonces al menos manteniendo un tono un poco contenido, pero al final del día es abiertamente una escena sexual, se genera mucha controversia, y a raíz de ahí, pues yo le dije a Elena, pues creo que es un buen tema para comunicar, para platicar, y para reflexionar, no sé, Elena vio el episodio, fue la tarea que le dejamos, le dejé, antes de comenzar, porque no había, lo curioso y lo interesante del episodio, y creo que eso es parte, quizás por ahí podamos partir, como aunque no ha visto los otros dos episodios, vio el terreno nada más, creo que no fue necesario que vieras todos, o sea, creo que eso es algo de lo muy padre del episodio y de la escena, no sé, ¿tú qué pensaste de lo que viste, cómo lo viste, cómo lo sentiste? Pues sí, como tú dices, Miguel, pues tuve esa tarea de ver ese episodio en particular, porque era del tema que íbamos a hablar, yo quería ver la serie ya desde hace un tiempo, porque pues todo el mundo está hablando de la serie, y digamos que le había dado tiempo, porque yo sinceramente no soy mucho de ver series, siempre lo digo, no porque no me gusten, sino porque no me queda mucho tiempo, la verdad, pero tuve la tarea y vi el capítulo, en particular el capítulo número 3, y wow, o sea, no me lo esperaba, porque ya yo sabía un poco la temática de qué iba, pero sí me tomó por sorpresa, yo comencé a ver el capítulo en cuestión, y me tomó por sorpresa cómo se fueron desarrollando toda la trama, los personajes, lo que vi me hizo reflexionar mucho, pensar mucho, y pues me alegra y veo como algo sumamente importante que se esté visibilizando este tipo de cuestiones, como puede ser que, bueno, desde mi punto de vista, se está hablando sobre un amor homosexual, a decirlo así, un amor homosexual, una relación amorosa homosexual entre dos hombres del mismo sexo, en este caso, y la manera en la que se aborda, ya quizás de eso vamos a hablar ya de forma puntual, pero la manera en la que se aborda me resultó sumamente interesante y sumamente acertada, por lo menos desde mi opinión, siempre quedan ahí sus pequeños prejuicios, obviamente, pero digamos que de manera general lo vi como algo bastante acertado y como algo necesario, desde el punto de vista de la visibilidad que se le da a este tipo de temáticas que son tan polémicas, por supuesto, pero que, como decías, en mi opinión se aborda de una manera bastante correcta y bastante diferente, digamos, eso es lo que pudiese decir, pero sí, en algún momento, y lo voy a confesar al inicio, como que la sorpresa se volvió un poco también impacto, como que me quedé así, porque no me lo esperaba, y eso también me hizo pensar y me hizo reflexionar en lo poco acostumbrados y en lo poco acostumbradas que estamos a ver relaciones amorosas homosexuales de esa manera tan evidente y como eso, pues, genera ese, o puede generar, no a todas ni todos, obviamente, pero sí puede generar ese pequeño impacto, por lo menos en un inicio, pero más que todo es de sorpresa. Entonces, por ahí pienso que también hay una cuestión que es importante comentar y analizar. Ahorita que comentas esto, bueno, sí, o sea, muchos, yo he visto en los comentarios y en las reflexiones que han hecho, uno es que, evidentemente, si hubiera sido una pareja heterosexual, pues la reacción hubiera sido de otra, y creo que incluso, como lo comentaba antes, la manera en cómo se aborda el primer encuentro de ellos y todo, hubiera sido quizá más abierta. Otra cosa que también me llevó a pensar el otro día, no sé tú qué piensas ahorita, qué dices de este impacto, es de que, o sea, a lo mejor no estamos acostumbrados a verlo, a lo mejor desde el lado heterosexual no estamos acostumbrados a ver algo así, lo podemos aceptar, lo podemos celebrar, lo podemos todo, pero qué tanto debemos sentirnos cómodos o no con una escena así, o sea, porque al final del día ver a una pareja de algún sexo besándose o teniendo ilimitado algo, más allá de tacharnos a lo mejor de que somos obvio o que no, que no la tenemos, pero qué tan permitido está decir, pues me siento cómodo, me siento incómodo a lo mejor, o sea, ok, lo veo, está bien que pase, pero a lo mejor me siento incómodo con eso porque no me gusta, o sea, al final personalmente vas a preferir, si eres heterosexual, probablemente ver a una pareja heterosexual besándose a ver a una pareja homosexual, entonces puede ser dentro de tu tendencia algo esperable, no sé tú cómo lo ves en ese sentido, si es que el aceptar implica el sentirse cómodo con esas escenas, más allá, y quizá puede ser polémico esto que vamos a, o estamos reflexionando, pero cómo ves tú esta parte de, te tienes que sentir cómoda con lo que ves a pantalla, o puede ser esa incomodidad, aunque aceptes al final del día, pues lo que se está presentando en pantalla. Me parece muy interesante eso que dice Miguel, porque yo diría que la pregunta es, la pregunta nuclear, digamos, ¿por qué no nos sentimos cómodos y cómodas? ¿Por qué? Evidentemente, la respuesta que socialmente se le da a esto que acabo de preguntar, es decir, a esta pregunta que acabo de lanzar, es porque no es normal, pero esa no es la respuesta, no es la respuesta verdadera, por lo menos desde mi punto de vista, y en base a mis fundamentos, vamos a decirlo así. Entonces, no nos sentimos cómodos y cómodas, porque partimos del constructo, muy cultural, sobre todo nosotros latinos y latinas, de que las relaciones homosexuales no son normales, son algo malo, o algo pecaminoso, o algo que no es naturalmente permitido, permitido, ¿bien? Incluso a partir de un juicio, de un enjuiciamiento moral, ¿bien? Es bien, mal, entonces, creo que por ahí va el asunto. Entonces, ¿hasta qué punto será, digamos, adecuado, vamos a decirlo así, que se visibilice este tipo de relaciones? Porque sencillamente, la cuestión es que las relaciones amorosas son diversas, esa es la cuestión, las relaciones amorosas son diversas, hay relaciones amorosas heterosexuales, que son las tradicionales, que son las clásicas, que son al tipo de relaciones que más estamos acostumbrados, y acostumbradas, pero no son las únicas. Entonces, hay relaciones amorosas homosexuales, hay relaciones polígamas, también, entonces, y muchísimas, muchísimas, muchísimas maneras de relacionarse, que no necesariamente solo son a las que estamos acostumbrados, y acostumbradas. Entonces, ese ocultamiento, ese ocultamiento, a mí me gusta utilizar mucho esta palabra, es muy esotérico, ¿bien? Porque siempre se oculta, se oculta, es decir, las relaciones amorosas diversas se ocultan, o se tratan de suavizar, suavizar para el ojo tradicional, suavizar para la normativa cultural, para la normativa moral, a la que estamos acostumbradas, pero realmente eso forma parte de la realidad, es, es, más allá de la connotación fundamentalista, moralista, biológica, que cada quien le quiera dar, porque obviamente también existe ese tipo de libertad, pero es, existe, entonces, en ese sentido, me parece que, que no tenemos que estar de acuerdo, no tenemos que estar de acuerdo, porque ese tipo de recursos audiovisuales, lo que trata es, de presentarnos, una interrelación, entre, lo real, y lo ficticio, entre la realidad y la ficción, y dentro de esa realidad, está, está, una relación, de dos hombres del mismo sexo, como, existen, relaciones, entre hombres del mismo sexo, cotidianamente, de toda la vida, entonces, ¿por qué no presentarla? Si es parte de la realidad, es parte de lo que es, es parte de lo que existe, Otra que hablas de esto, de la realidad, eh, bueno, yo como ahí, conocí la historia, que conoce la historia, a ver si que del videojuego, y todo, cuando veí, pues los personajes, pues a mí no se me hizo, se me hizo, algo esperable, pero como, como comentaba al inicio, aunque no es muy obvio, en el videojuego, aunque no lo declaran, así directamente, es mi pareja, este, a estos dos personajes, Billy Frank, se da a entender, a posteriori, que tienen el encuentro, de los personajes principales, que son parejas, o sea, se deja, se deja ahí muy sutilmente, pero se deja marcado, que son pareja, eh, hay algo, muy de moda ahorita, o una frasicita, muy, muy, que cala mucho de moda, que es, inclusión forzada, que es en donde se da, que, pues a fuerzas, las, pues las compañías, de entretenimiento, están metiendo agenda, que están sumando, que están metiendo personajes diversos, que para simplemente generar más, bla, 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 y se habla de estos, esta inclusión forzada, ¿no? que probablemente en algunos, quizá en algunos casos, puede aplicar, porque quizá en algunos casos, simplemente se hace, simplemente para, tratar de explotar una minoría, y ver, por donde canalizar, y por otras partes, se hace de una forma integral, se hace una portada, una parte bonita, desde mi perspectiva, lo que vimos en el tercer episodio, de la serie, creo que no es una inclusión forzada, creo que es algo, que se hace de una manera, elegante, se usa de una manera bien, y aunque se aleja, de la trama, del, pues el contenido general, de cómo termina, en el videojuego, que es una adaptación, y tiene sus libertades, al final del día, comula con la historia, y no es de que, se inventaron, que ellos eran homosexuales, simplemente los presentan como tal, y no, añaden o, ponen más, de lo que deberían de gitar, más que, una historia romántica, en un marco romántico, tú como lo viste, tú ahora sí que, a lo mejor, a lo mejor llegar, un poco, no tan empapada, de la trama original, lo viste, si dijiste, esto es, HBO, quiere evangelizar, a sus espectadores, y meter ahí, a los gays, o realmente, lo viste como algo, que formaba parte, de la trama, de una manera natural, como viste esto ahí, a ver, bueno, voy a comenzar, pues tratando, de dar mi posicionamiento, que es muy particular, acerca de este tema, de la inclusión forzada, antes de, de comentar un poco, qué me pareció, con respecto, a este capítulo, de la serie, y a lo que trata, específicamente, el tema, de la inclusión forzada, como tantos temas, son utilizados, muchas veces, para cancelar, determinadas temáticas, a determinadas personas, y sobre todo, pues eso, determinadas temáticas, que son sumamente polémicas, que incomodan, y que molestan, es cierto, de que existe, y eso lo vemos, constantemente, en las fechas, por ejemplo, del orgullo gay, en las fechas, que están relacionadas, a la comunidad, LGBTIQ plus A, etcétera, y lo vemos, en muchas compañías, que, se apropian, pues, de, de este tipo, de fechas, de este tipo, de festividades, para, para vender, para consumir, para posicionar, su marca, su empresa, y pues, luego, cuando pasa, estas fechas, o esta oportunidad, de mercadeo, o esta oportunidad, de promoción, pues, sencillamente, pues, este tipo de marcas, y empresas, se olvidan, de la verdadera lucha, que ha tenido, pues, esta comunidad, o que tienen, estas comunidades, porque hay mucha diversidad, dentro de ellas, igual, marcas que, y empresas, que con su accionar, constante, van en contra, de, este tipo de, de defensas, de lucha, de derechos, y esto no solamente, se ve con, las comunidades, gays, sino que, esto también se ve, con, otro tipo de lucha, como por ejemplo, la lucha feminista, que hay muchas, muchas empresas, muchas compañías, que, que, hasta cierto punto, se vuelven, bajo determinadas circunstancias, abanderados, y abanderadas, del feminismo, del empoderamiento, y sin embargo, tienen, fábricas, de ropa, donde tienen a mujeres, sometidas a una explotación laboral, bien, y eso lo vemos, constantemente, recientemente, salió una polémica, alrededor de, Beyoncé, o Beyoncé, como nosotros la conocemos, en Latinoamérica, y la polémica, iba en torno a esto, es decir, que su marca de ropa, no me consta, pero bueno, digamos, de esto se trataba, la crítica que le estaban haciendo, que su marca de ropa, explotaba a mujeres, o tenía mujeres, trabajando en condiciones, deplorables, bien, una mujer como ella, que, pues, es vista como un ícono, de empoderamiento, femenino, todo lo que pasó ahora, con los Grammys, etcétera, etcétera, entonces, esto pasa, entonces, que hay inclusión forzada, o que puede existir la inclusión forzada, sí, claro está, pero, como decía anteriormente, muchas veces, este tema de la inclusión forzada, se utiliza, que me atrevería a decir, es en la mayor parte de los casos, se utiliza, para eliminar, problemáticas que incomodan, problemáticas que deconstruyen cosas, problemáticas que ponen en tela de juicio, es esa normatividad a la que estamos tan acostumbrados y acostumbradas, entonces, en el caso particular del capítulo, porque bueno, fue el único capítulo que vi, prometo ver el resto de capítulos, pero en el caso del capítulo en cuestión, y de la temática en cuestión, que se desarrolla todo en ese capítulo, eso es lo bueno, yo no vi ningún tipo de inclusión forzada, por lo menos desde mi punto de vista, claro, yo tampoco, y eso es lo interesante, yo no tengo conocimiento del juego, por ejemplo, no sabía, hasta que platiqué contigo, pues de que en el videojuego, pues ya hay determinadas insinuaciones, porque también, pues ese miedo, a trastocar, esas cuestiones tradicionales, pues hacen que, usualmente, no se presenten este tipo de cosas, de manera evidente, sino que se presenten, así como que escondidas, esto mismo pasó, por ejemplo, con la serie Stranger Things, con este personaje, que ahora, no me acuerdo el nombre, Miguel, no sé si tú te acuerdas, la chica esta, ajá, la chica, pero no con la chica, sino con el chico, con el que primero, pues, el chico, el niño, Bill, 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 creo que se llamaba así, ejemplo, que estaba toda esta, todas estas teorías, y un montón de videos, que si era homosexual, que si no era homosexual, y entonces, hace poco, también salió, pues, toda esta polémica, porque él, de manera personal, él como actor, como persona, que ahora mismo, no recuerdo su nombre, salió e hizo una publicación, como que, reconoció, pues, no reconoció, porque al fin de cuentas, nadie tiene por qué estar reconociendo nada, pero digamos que públicamente dijo, de que era homosexual, así como su personaje, entonces, en un mismo pronunciamiento, vamos a decirlo así, estaba reconociendo, tanto la homosexualidad, tanto del personaje, como la suya propia, pero en la serie, como que se deja ver cosas, pero no se hace evidente, y creo que una de las razones, por las que no se hace evidente, es por este tipo de polémicas, que puede generar, entonces, en el caso específico, de esta serie, a mí no me pareció, en lo absoluto, inclusión forzada, ¿por qué? porque la trama, gira en torno, a la relación, de estos dos personajes, es decir, no puedo pensar, en ese capítulo en particular, y en la trama, si no es en relación a ellos dos, ah, que si tú me dices, bueno, pero esa misma relación amorosa, la pudo tener un hombre y una mujer, por ejemplo, sí, también la pudieron tener dos mujeres, pero es una relación amorosa, ¿qué importa si es entre un hombre y un hombre, entre un hombre y una mujer, entre dos mujeres, entre, es una relación amorosa, porque ahí lo importante, y aquí es a donde voy al punto, lo importante de la trama, y de ese capítulo, no es que ellos fueran homosexuales, era su relación amorosa, como comienza, como, el intento y las ganas de sobrevivir, ante las circunstancias apocalípticas, en las que se encuentran, están relacionadas directamente con su amor, con la manera en la que ellos se aman, con la manera en que se apoyan, con la manera en la que se complementan, eso es lo importante, no, qué género tienen, o qué sexo tienen, eso no es lo importante, claro, nosotros, le damos importancia a eso, pero le damos importancia a eso, por, todo esto, pues que obviamente, nos está, determinando constantemente, y estas polémicas, cada vez se hacen más presentes, porque, eso lo vimos también con la película, de Buzz Lightyear, y pues, con un montón de cosas, lo estamos viendo, y como todo el mundo, pues sale todo, no, porque qué va a decir mi hijo, mi hija, los niños, y cuestiones de ese tipo, que no creen, es decir, y cuando se habla de normalizar, no es normalizar, en el sentido de que, este tipo de cosas, sean anormales, sino normalizar, más que todo, para darle visibilidad, para que se muestre, lo que ya es normal, porque es real, forma parte, existe, está ahí, lo queramos esconder o no, nos guste o no, nos incomode o no. Ahorita que, que hablas de esto, de, de, de cómo gira la trama, algo que me gustó mucho a mí también, y que rescato, y bueno, tú lo comentaste en, en el previo, cómo nos íbamos preparando, la no sexualización, al final del día, si bien de tono, o sea, obviamente, se encuentran, hay una cena, después, pasa lo que tiene que pasar, y ahí es quizá eso, lo sexual, pero de ahí en más, ya no vemos esto, o sea, ya no es una serie, que un, un episodio, que se, encare solo, en mostrar, que tienen sexo, y nada más, o sea, se sobreentiende, que lo mantienen, pero trabajan, en la relación, trabajan, en el amor, trabajan, en cómo ellos están integrados, en cómo evoluciona, el personaje, no vi que era una persona, muy retraída, una persona, media conspiranoica, y medio todo, aunque sigue, aunque lo sigue haciendo, a un momento, en un momento, en una escena, muy tierna, en donde está con unas fresas, acepta que tiene miedo, de perderle, tiene, siente miedo, por primera vez, porque, lo descubre en él, descubre toda su totalidad, se van construyendo, un personaje, se van construyendo, los dos, de una manera genial, en lenguaje cinematográfico, la casa al inicio, es una casa, muy desalineada, sucia, sin vida, y conforme va llegando, Frank a su vida, y conforme él, se va dejando entrar, y también Frank, con esas particularidades, de no dejarse, dejar, o sea, no tirarse, simplemente, por más que estén solos, y viviendo en una época, así, pues cuidar flores, pintar, lo que sea, la casa cambia totalmente, al final, y se muestra una casa viva, una casa con colores, y es una alegoría, netamente, del personaje, de Bill, en donde, de ser una persona, de retraída, el amor lo transformó, y lo llevó, a ser una persona, más abierta, más entregada, la carta final, que, que le entrega a Joel, la carta de suicidio, es una carta, donde él acepta, que odiaba al mundo, que todo le parecía mal, y todo lo que sea, pero al final, cuando lo encuentra Frank, todo cambia, y entonces, ahí es donde se da, uno cuento, al menos para mí, y yo, por eso le propuse, el título del capítulo, de este episodio, a Elena, de amor es amor, que es una frase, que también genera, mucha polémica, sobre todo, cuando se está en el, el matiz, este, pues el orgullo gay, y todo, porque es, porque se puede caer, al cliché, de que el amor romántico, eso es eso, y bla, 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 pero a mí, se me hace muy, muy sorteo, usarlo aquí, porque es realmente eso, es el amor, en este caso, es el amor romántico, el amor es amor, simplemente te está mostrando, una relación, que como dices, pudo haber sido, hombre y mujer, pudo haber sido, dos mujeres, pero, pueden construir, bajo la misma, o sea, ahora sí que, tan grande, es la relación, que puedes quitar, como que queda, los dos elementos, y hacer las mezclas, que quieras, y al final, va a funcionar, porque realmente, lo que hay de fondo, es amor, y eso me parece, espectacular, porque incluso, alguien, no homosexual, si estás abierto, a lo que estás viendo, te puedes identificar, e incluso lo puedes anhelar, puedes anhelar, una relación, así, o sea, imaginarte, que ellos pasan, 20 años juntos, ahorita quizá vamos, a esta parte, de los mayores, pues, imaginarte, que pasas 20 años, juntos con alguien, de que sea alguien, que tú te permites, o entrar, o que entra a tu vida, te pueda transformar, te pueda, hacer en medio, de toda una situación, horrenda del mundo, tener luz, tener esperanza, tener emotividad, o sea, quien no quisiera, una relación así, independientemente, de que sea con alguien, de tu sexo, o alguien, diferente de tu sexo, no sé tú, cómo ves esta parte, para mí, esa creo que es la parte más, pues, aprovechando que si, es un cursi melancólico, y meloso, la parte que más, me pega en ese, cliché, de súper, súper bobo, súper cursi, y grabamos, estamos grabando en febrero, así que, más, cliché, no se puede. Miguel in love. Pues mira, vamos a comenzar, con el tema, de la sexualización, porque me parece, que esto es algo, muy importante, y es algo crucial, usualmente, la manera, en la que, nuestras sociedades, condenan, y, y, digamos, sí, sí, creo que ese sería el término, condenan, este tipo de relaciones amorosas, es a partir de, la sexualización, y cuando digo esto, no es porque la sexualización, no es porque el sexo sea malo, no es porque la sexualidad sea mala, pero la sexualización, sí lo es, ¿por qué? Porque la sexualización de algo, es reducir ese algo, limitar ese algo, en este caso, pues, a lo sexual, y a lo sexual, no, es decir, a lo sexual, ni tan siquiera de manera, abierta, de manera inteligente, de manera, digamos, sensitiva, no, sino a lo sexual, de manera morbosa, de manera oscura, de manera, moralista, entonces, usualmente, cuando se piensa, en una relación amorosa, homosexual, inmediatamente, pues, está esta satanización, no, esto no lo pueden ver los niños, esto es una falta de respeto, esto es una ofensa, porque eso es morboso, es sexual, pero relacionado con lo morboso, o cuestiones de este tipo, que en la actualidad, pareciera que ya están muy pasadas de moda, pero la verdad es que no, la verdad es que no, están muy presentes, están muy a flor de piel, de todos nosotros, y de todas nosotras, entonces, en este caso, en particular, me pareció tan bonito, porque una de las cosas, que me di cuenta, fue, que, evidentemente, ahí también hay otras cuestiones, a tomar en consideración, pero, una de las cosas, que me gustó, fue, que no, no vi esta reducción, a la cuestión de, sino, que se trató, de la manera, en la que se tenía que tratar, para la trama, y, y luego, lo demás giró, en torno a lo que gira, la mayoría de las relaciones, y digo la mayoría, porque en relaciones amorosas, existe una gran diversidad, ¿verdad? Existe, pues una diversidad, pues muy amplia, pero digamos, la mayoría de las relaciones amorosas, vamos a decir, a la que nosotras, y nosotros estamos acostumbrados, quizás, soñamos, o anhelamos, porque, ni tan siquiera podemos decir, que hemos vivido, pero, ni tan siquiera, me pareció, que fue tan romantizada, la relación, porque, también se mostró, los conflictos, que forman parte, de cualquier tipo de relación, amorosa en este caso, bueno, no solamente amorosa, entonces se evidenció, los conflictos, se evidenció, la diferencia de personalidades, claro, está esta parte, del complemento, ¿verdad? que también se critica mucho, es decir, el complemento, de un personaje, más sosco, más gruñón, más, pues, más asociado, a lo masculino, esta parte, quizás sí la pude ver, este prejuicio, de masculino, femenino, y pues, el otro personaje, Frank, ¿verdad? más asociado, pues, a lo femenino, esta parte ahí, sí la vi, sí la vi ahí, como que, no necesariamente es así, pero, digamos, son cosas, son cosas, pero de manera general, sí se presentó el conflicto, incluso, en la escena, en esta última escena, que me pareció también, muy buena, cuando él está diciendo, el por qué quiere que, pues, que su compañero, le, le ayude a acabar con su vida, él le dice, vivimos muchos momentos, que no fueron buenos, que no estuvieron bien, él incluso se lo dice, no es que le dice, ay, todo fue amor y felicidad, no, incluso, hay escenas donde se ve, que ellos están peleando, quizás por cosas, que no tienen la mayor importancia, pero sí, entonces él le dice, vivimos momentos, que no fueron los mejores, pero, hay muchos otros, que sí fueron buenos, entonces, por esa parte, no me pareció, tan romantizada, su relación, aunque como menciono, pues, hay sus, sus pequeños, que sí pudiésemos analizar. Y creo que eso de, para mí precisamente eso, de que no esté tan romantizado, al mismo tiempo, lo hace romántico, o sea, porque precisamente presenta una realidad, o sea, creo que eso es lo más, como dices, hay conflicto, hay desacuerdos, hay, pues, esta sinceridad de, posiblemente, pues, pasé los mejores, pasé más momentos felices contigo, que con otras personas, pero al final, no es que tú hayas sido, como que una totalidad, también eso habla de, de esta no apropiación, de esta parte de, ok, fuiste una parte importante, quizás fuiste la más importante, pero no eres todo, o sea, esta parte también, creo que permite, mucha análisis, mucha reflexión, en cómo vivir una relación, y el entender que las relaciones, pues, son esos, son esos estiles aflojes, esos, bienes van, que van a ser cosas bonitas, van a ser cosas tristes, lo único que a mí personalmente, no me, no me hizo tanto click, yo cuando le pide que lo ame, cuando le pide, bueno, le dice que quiere, este, quitarse la vida, y le pregunta, bueno, y él primero se niega a Frank, así como, no, yo no, Bill, primero se niega, así como, no, yo no te voy a ayudar en eso, después le pregunta, ¿me amas? y dice así, amame a mi manera, esa parte, a mí en lo personal, a mí se me hizo, yo eso, lo noté también, esa frase, a mí, esa frase me hizo muy, que no iba, porque es como, muy egoísta, no sé, o sea, yo tengo, o sea, es, tengo que amar, como yo amo, y tienes que aceptar, que yo te amo, como yo te amo, y tú te me vas a amar, como tú me amas, o sea, creo que esa parte ahí, no me hizo tanto click, no sé, bueno, ahorita que coincidimos, y esa fue sin ponernos de acuerdo, porque eso no está aquí en el script, pero eso sí, este, ese amame a mí, amame como yo, como yo quiero que me ames, no me gustó, es como, ahí, ahí Frank se me cayó de decirlo que, no, ya, ya no me caíste bien, o sea, como que, no sé tú como, bueno, como lo ves tú. Sí, mira, coincidimos, porque a mí también, cuando yo escuché esa frase, me hizo un poquito de ruido, pero vamos a darle, vamos a tratar de desmenuzar un poquito más la cosa, y pues no, no llevarlo tan mal, obviamente, las personas no nos pueden amar, como nosotros queremos que nos amen, porque cada persona ama como quiere, como puede, como, como, como le es permitido, entonces, no sé, yo, desde, 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 desde niña, siempre escuchaba eso de que, hay personas, y esto es algo muy coloquial, pero algo que tiene, pues, bastante, significación, digamos, en nuestras vidas, de que las personas, quizás no nos aman, o no nos amen, como nosotros, queremos que esas personas nos amen, pero eso no quiere decir, que no nos amen, lo que nos aman a su manera, obviamente, aquí hay mucha tela por donde cortar, y no nos podemos ir a los extremos, porque alguien puede saltar y decir, ah, no, pero si es así, entonces, eso quiere decir, que si alguien te pega, que te está amando a su manera, no, no, aclaro, porque aquí hay de todo, si no, ahorita nos cancelan, y nos bajan de YouTube, y si, entonces, por eso hago la aclaración, obviamente, pues, no podemos tomar todas las cosas, a nivel extremo, es decir, hay límites, que tienen que ver, con nuestra integridad, con nuestra individualidad, con el amor, a nosotros mismos, y a nosotras mismas, en ese sentido, quizás, si fue un poco egoísta, bueno, haciendo el análisis, de parte del personaje de Frank, pedirle, ¿cómo se llama Bill? Bill. Es que yo con los nombres soy fatal, pedirle a Bill, que, que, que lo hiciera, porque, vaya, si nos ponemos así, muy como, como la tabla, como la puerta de Rose, y DiCaprio, en Titanic, si se monta, ¿no? Entonces, si nos ponemos en esa, sinceramente, él lo pudo hacer solo, entonces, en ese sentido, porque él tenía las pastillas, no sé, es decir, quizás, agarrarlas él, sin que el otro se diera cuenta, no sé. Sí, o no, simplemente pedir que, que aceptara su decisión, o sea, es comunicarle, tengo esta decisión, te gusta o no te gusta, y luego eso, acompáñame si quieres, o te pido que me acompañes, en tomarme la copa, pero hoy tú voy a tomar la decisión, yo lo voy a hacer, y respétame mi decisión, o sea, ámame en el sentido, de respetar lo que estoy decidiendo. Exacto, eso, eso a mí sí me pareció, que, que sí fue egoísta, poner la responsabilidad, en manos de su amor, de Bill, que obviamente, pues, es muy difícil, porque solamente pongámonos en, en ese contexto, que, que quizás aquí también pasa, y eso fue algo que yo vi bonito de Bill, porque, él no fue egoísta, porque, desde una posición egoísta, pues, él no lo hubiera hecho, no quizás, no solo quizás, por lo difícil que puede ser, para, para una persona, pues, quitarle la vida a alguien que ama, obviamente, independientemente de la justificación, que pueda tener o no, pero no fue egoísta, en el sentido, de que entendió, el por qué, esa persona que amaba, le estaba pidiendo, lo que le estaba pidiendo, lo entendió, y, y no fue egoísta, y, y digamos que, hasta último momento, no fue egoísta, obviamente, ya cuando él toma la decisión, o por lo menos, lo que se deja entrever ahí, pues, cuando ya él toma la decisión, de, pues sí, de, de, de atender a esta solicitud, porque entiende, de qué es lo que, esa persona quiere, es lo que lo va a hacer sentir, bien, en el sentido de que, va a descansar, por toda esta enfermedad, tal que tenía, pues, decide, hacerlo, hacerlo justo, y ni tan siquiera le dice, porque, bueno, hasta el final, ¿verdad? Porque obviamente, quizás, sabía que él, él no iba a estar de acuerdo, pero también, pues, era, era predecible, en el sentido de que, el, bueno, para que la redundancia, el sentido, el sentido, un poco, de, de su lucha, pues, era él, o se había convertido en él, porque al inicio, no era así, pero con, con el pasar de los años, el sentido de su lucha, y el sentido de su vida, un poco se había, había sido él, y también esto puede ser muy polémico, porque quizás otras personas pueden decir, bueno, pero el sentido de nuestra existencia, no puede depender de otra persona, y es válido también pensarlo así, pero lo, lo interesante y lo bonito de esto, es que esa fue su decisión, él lo quiso así, y él lo decidió así, y, y pues eso también, tiene que ver mucho, ¿verdad? Y obviamente es muy complejo, pero, si pienso de que, no fue egoísta, quizás Fran sí fue egoísta, al pedirle que él lo hiciera, pero Bill no fue egoísta, pero, en ese sentido, de, de manifestar su amor, esa fue quizás también la manera, en la que él manifestaba su amor, de, de, de no ser egoísta, y de entender, que era lo que el otro, ese otro que, que él amaba, necesitaba, o creía necesitar, repito, a los extremos, nunca lo podemos tomar, y obviamente, esto es muy polémico, y no tiene por qué ser entendido así, pero, para ver todas las aristas aquí, que pueden estar atravesadas, en esta situación. Sí, yo también, o cuando, cuando vi esa parte, dije, no, o sea, no sé, era plantear simplemente, respeta mi decisión, y hasta ahí, o sea, ya la, la otra parte se me hizo, no sé, y, y contrario, a lo mejor la decisión, hay que tomar en la trama, este Bill, al no decirle, es que, porque, si no le iba a aceptar el otro, entonces, porque el otro, porque el otro también se iba a negar, si él estaba aceptando hacerlo, en un primer momento, o sea, creo que ahí sí, quizá ahí, podemos atrever un poco, esta, esta distinción en la pareja, no, no, y este, quizá estos puntos, este, en conexión entre ellos, estos desacuerdos, y pues, uno hacerlo a, a la disca y totalmente sorprenderlo, y el otro, lo tenía que decir, no sé, como que en estos, entendidos que decíamos de, de las parejas, y el cómo, por ejemplo, en la trama, a los que jugaron el videojuego, o a los que conocían la trama, es un giro, es un giro de 360 grados, porque, bueno, el personaje de Frank, al final, o sea, si muere, él se suicida, porque es infectado, la relación llega a ser tan tóxica, entre ellos dos, en el videojuego, que él termina huyendo, de donde están, y se termina infectando, y se termina ahorcando, para evitar contagiar, y para evitar propagar, y Vila al final se queda, y él es el que recibe a él, y a yo, y es el que os da el tour, y todo esto, aquí hace un giro, no hace un giro, totalmente radical, pero creo que ayuda a profundizar, en el personaje, y ayuda a construirlo, en la parte que dices, no, si es verdad, como dices, es que en este sentido, de cómo justificar, o sea, él se suicida, porque, pues ya no me queda nada, al final del día, creo que rompe ahí, la parte de, cómo él se preparó, y que él estaba feliz, estando solo, y se va al jondipod, a vivir la vida, como niño chiquito, y estar feliz solo, cómo le cambia la existencia, y si bien puede ser polémico, esta parte, del decir, bueno, es que si no está, mi complemento, mi pareja, mi otra mitad, pues no soy nada, y entonces, mejor me quito la vida, aquí creo que, yo lo veo más, en la forma de que, ya no había nada más, que construir, o sea, al final del día, ya son mayores, él ya había vivido, como le había dicho Frank, en su momento, habían vivido grandes cosas, habían vivido muchas, muchas situaciones, ya no había nada más, o sea, al final del día, solo iba a supervivir, y creo que la supervivencia, sin un sentido, no tiene sentido, valga la redundancia, de supervivir, o sea, al final del día, eso es lo que hace, el alelo de supervivir, ahí, precisamente en el contexto apocalíptico, lo que realmente te hace, esas energías para vivir, es tener un sentido, un faro, un algo, puede ser una persona, y eso puede ser mal, o puede estar bien, dependiendo, por ejemplo, si es una madre, o es un padre, puede ser el hijo, la hija, el que le va a dar sentido, y vas a luchar, por mantenerte vivo, por esa personita, puede ser una pareja, puede ser, lograr una cura, puede ser, etcétera, etcétera, pero tienes que encontrar, algo en que aferrarte, porque si no, entonces, ¿para qué sobrevivir? al final del día, creo que es lo que nos diferencia, mucho de los animales, o de otras especies, que nosotros necesitamos un sentido, para sobrevivir, no nada más, vivir y estar por allí, y creo que esto, lo refleja muy bien Frank, y matiza en ese sentido, de cómo, Bill, y cómo en ese sentido, pues se necesita, y cómo justifica su decisión, a través de perder, pues a quien, le cambió la vida, en esta parte, algo que yo le comentaba a Liana, y que me gustó, lo oí en algunas reflexiones, es que se admiraban, de que la relación de ellos, se mantiene en una relación de mayores, o sea, al final del día, cuando se encuentran, pues ya son adultos de mediano, o sea, pasan de los 30, fácil, y si no es que más, se supone que pasan 20 años juntos, entonces, andan muriendo a los 60, 60 y pico, se estima por las canas, y por todo, y como que se ven, ya viejitos, y ya están como que chocheando, y eso es algo que no se ve, o sea, al final del día, casi nunca vemos historias románticas, de parejas mayores, casi nunca vemos, yo celebro, por ejemplo, hay una serie, hay series donde presentan protagonistas, Grace y Frank, que es una serie de Netflix, de comedia, sus protagonistas son mayores, son una de sus señoras fondas, y bueno, son gente grande, y son los protagonistas, y eso que gira, y yo celebro eso, porque me gusta cuando, le dan ese protagonismo a las personas mayores, y que no las estancan, en la típica abuelito, abuelita, que nada más está para dar consejos, como la mamá de Miguel Lencoco, o sea, que es alguien que forma parte de la trámica de esa cadena, y creo que aquí, logras ver esto, o sea, logras, que una historia romántica, pueda calzar en personas mayores, que si termina en tragedia, y termina de forma Shakespeare, pero al final del día, es algo muy romántico, que otras personas hubieran optado, por hacerlo en jóvenes, no sé cómo se ve esto, en la parte de mayor, y en la parte de esta construcción, de pareja, porque al final del día, pues si visualizamos siempre, bueno, me enamoro, estoy con la persona, y estoy feliz para siempre, a los 20, 30, y ya no vemos más allá, y aquí vemos esta construcción, hacia lo que quizás, muchos que tomamos, esa decisión, de tener una pareja, pues quizás, aspiramos, muy ahí, en la mente, de llegar, a viejitos, abrazados, y dándonos, cuidándonos el uno al otro, y protegiéndolos, no sé cómo tú, tú ves esta parte. Es que esta es otra parte de polémica, y otra parte que visibiliza cosas, cosas ahí que pasan escondidas, porque el tema de la vejez, también ha sido oculto, ha sido oculto, entendido de esta manera, de la que tú mencionas, ahí está este prejuicio, y eso lo vemos en la mayoría, en la mayor parte de los recursos audiovisuales, en el cine, en las típicas novelas estas, a las que estamos también nosotros, muy acostumbradas, acostumbradas, que la vejez, está muy, es decir, se muestra, muy a lo, a lo asociado, a la sabiduría, esto que tú mencionas, bueno, el que aconseje el abuelito, pero el abuelito, no en la trama, de su vida, como persona, sino el abuelito, como abuelito, con su nieto, que es el joven, y es el que, el protagonista, o el hijo, entonces, siempre es como un recurso, para complementar, pero nunca son, esencialmente, por lo menos, no se muestra su vida, su vida, sus dinámicas, y esto me parece muy importante, porque también, esto ha generado, durante mucho tiempo, que nosotros, tengamos, una vida, pensada, de manera, complementaria, es decir, una vida, y en cuanto al placer, por ejemplo, es decir, una vida placentera, y cuando hablo de placer, me refiero, a cualquier tipo de placer, pero pensamos, en una vida, de placer, muy corta, para nosotros, el placer, y el bienestar, en nuestra vida, pues nosotros, la pensamos, hasta los 30, no sé, cuando yo era, muy jovencita, para mí, una persona de 30, era una persona vieja, y no sé, yo decía, ay no, pero esas personas, como buscan pareja, como, como, como se enamoran, de alguien, porque esa es la manera, en la que nosotros, pues, vivimos un poco, o nos han enseñado, nos han construido, un poco, pero realmente, pues, las personas, son personas, están vivas, independientemente, de la edad, claro, las dinámicas, puede ser que cambien, un poco, porque, no sé, quizás, no sé, a los 25, una pareja, o cualquier tipo, de relación, afectiva, puede girar, en torno, no sé, a escalar, el Evers, ¿verdad? Pero bueno, ya si tenemos 60, pues, ya hay que cambiar la actividad, porque, pues, no que no podamos, también, porque una persona de 60 años, puede escalar, pues, sí, pero digamos, de que hay otras cuestiones, en consideración, pero, eso no implica, que no existan relaciones, lo que esa manera, de relacionarse, sí puede ser, que cambie un poco, porque el contexto, cambia, porque la experiencia, no es la misma, porque las dinámicas, también personales, van cambiando, las dinámicas familiares, van cambiando, pero, las personas, se siguen enamorando, yo tengo una, una cuestión con eso, pues, bastante cercana, porque, mi abuelo, materno, que sigue vivo, muy vivo, es decir, es una persona, que a mí siempre, me ha sorprendido mucho, y que yo, hace muchos años, no entendía, porque era parte, también, de ese prejuicio, y él, siempre, vivió, su vida, y sus relaciones, amorosas, de una manera, para la sociedad, a la que estamos acostumbradas, bastante diferente, y es algo, que yo admiro, él, en la actualidad, tiene 82 años, y tiene una novia, y su novia, tiene la, más o menos, la misma edad que él, 80, 82, y ellos se acompañan, no viven juntos, no viven juntos, ellos viven cerca, ahí, en la misma cuadra, no viven juntos, entonces, él vive solo, y él va, a casa de su novia, tienen 80, 80, bueno, mi abuelo tiene 82, y la novia, creo que tiene 80 años, o algo así, él va a casa de su novia, está ahí con ella, hay veces duermen juntos, hay veces no, él vuelve para su casa, a hacer sus cosas, y así, es increíble, porque es algo, y no es increíble, porque sea, no, es porque no estamos acostumbrados, a eso, porque condenamos a las personas, a muy temprana edad, no, ya tú no tienes derecho a amar, ya tú no tienes derecho a ser amado, o amada, ya tú no tienes derecho a nada, y hay veces, y yo creo que ese tipo de reflexiones, la vamos haciendo, cuando nos vamos, cuando nos vamos poniendo, no lo digas, no lo digas, pues sí, yo creo que, cuando nosotros somos jóvenes, no pensamos en eso, porque vemos la vejez, como algo muy largo, igual, no quiero meter la puya feminista aquí, pero también pienso que en el tema, es decir, la mujer tiene que lidiar, con cosas también, un poquito, digamos, más visibles también socialmente, desde mi punto de vista, obviamente, con mayores prejuicios, es decir, el tema de la belleza, el tema del envejecer femenino, como algo descartable, no, ya estás vieja, ya no sirves, ya estás vieja, si el hombre es más atractivo, con canas, el hombre es más atractivo, es decir, hasta se le adjudica, más exapil, más eroticidad, pero la mujer no, es decir, como algo que descartas, entonces, pero bueno, en este caso, estamos hablando de los hombres, pero igual, sí siento que es muy importante, que se muestre, que las personas, independientemente de su edad, y con las particularidades de cada edad, que no son universales tampoco, porque también solemos pensar, bueno, una persona de 60 años, lo que hace es esto, lo que le gusta hacer es esto, porque ya tiene 60, no, una persona de 60 años puede hacer lo mismo, que una persona de 25, obviamente, hay particularidades relacionadas, a quizás, determinada condición de salud, que puede o no haber, hay personas de 25 años, que son enfermas, que están enfermas, o que tienen diabetes, y hay personas de 60, que son más saludables, que nosotros, que somos así, quinceañeros, ¿verdad? Sí, sí, recién saliditos, y es bonito que muestren esto, es decir, ahí están mostrando muchas cosas, no solamente la relación homosexual, pero claro, lo que más genera, que todo el mundo se revuelva, es eso, pero ahí están mostrando muchas cosas, y cosas que son importantes también, como las relaciones, amorosas, pero ya en una etapa avanzada, de nuestra vida, y cómo se vive, con la misma intensidad, y de la misma manera, con los cambios, que se van a generar, en dependencia de la circunstancia, pero la intensidad, pienso que, sigue siendo la misma, lo que transmuta, lo que se transforma, evidentemente la parte sexual, es algo que se va a transformar, pero no quiere decir que no exista, porque eso es otra cosa, nosotros solemos pensar, que las personas mayores, no viven su sexualidad, y esto no es así, esto no es así, yo tengo otro cuento, de mis bisabuelos, y mi familia es muy divertida, por eso yo salí así tan alegre, yo tengo otro cuento, de mis bisabuelos, que ellos duraron juntos mucho tiempo, fueron centenarios, y ellos, pues vivían su sexualidad, a su manera, pero la vivían, ya viejitos, y es parte de la vida, y hay que mostrar esas cosas, que para nosotros, eso no existe, y sí. Sí, creo que como dices, aparte de la homosexualidad, como tal, que se contensa, o que causa polémica, en este capítulo en concreto, pues lo mismo, de los adultos mayores, que también, o sea, quizás hubieran sido hombre y mujer, quizás lo que estuvieran hablando, las personas, sería de que se atrevieron, a presentar una, una relación romántica, abierta, y lo que sea, de dos personas mayores, no sé, al final del día, le hubieran sacado, caña de donde sea, pero creo que sí, se visibiliza muchas cosas, y quizás por eso, es tan incómodo, pero tan necesario, y tan importante hablar, y antes de darnos, ya para la conclusión, también algo que a mí me gustó mucho, es la parte del cuidado, y la parte del cuidado, en tanto en que, ambos se cuidan, y en que cuando están enfermos, primero, Frank dice que él está muy enfermo, y después, le da la vuelta a la tortilla, y resulta que, que fue Frank el que, el que está, al que hay que cuidar, no al que tiene que cuidar, acompañar, pero algo que me llamó mi atención, es cómo permanecen juntos, cuando perfectamente, podrían haberse tomado, la línea de videojuego, y uno huir, o el otro huir, y decir, bueno, tú ya estás muy viejo, ya estás obsoleto, ya estás enfermo, no te voy a cuidar, yo te quería solo, para pasarla bien, o lo que sea, y me voy, y ellos deciden, mantenerse juntos, y creo que eso, en una relación, también habla muy padre, porque desafortunadamente, en algunas relaciones, de jóvenes, o de adultos, cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, cuando hay un esto, ese famoso, en la salud, y en la enfermedad, pasa un plano, en donde ya nos levantan, y creo que bueno, yo concluiría con eso, que para mí, eso es algo muy bonito, que también mantienen, esta unidad, en las buenas, y en las malas, y que, buenas miradas, con desacuerdos, con acuerdos, con lo que sea, y en la enfermedad, también están juntos, a mí eso es algo, también me marcó, me gustó, no sé tú qué piensas, y ya si quieres, para cerrar el episodio. Sí, bueno, me parece que es una manera, de concluir, muy bonita, y muy importante, también, porque, eso que mencionas, también tiene que ver, con la ética del cuidado, que, para adicionar, a todas las cosas interesantes, que tiene este capítulo, en particular, es una ética del cuidado, que estamos viendo, desde, una mirada masculina, porque la ética, el cuidado, el cuidado, como tal, está asociado, a los femeninos, es decir, la mujer, es la que cuida, la mujer, es la que cocina, claro, quizás en este caso, pues se puede ver, desde un punto prejuicioso, porque, es una pareja homosexual, pero, no necesariamente, tiene que ser de esta manera, es decir, el hombre, si se ve, desde este punto de vista masculino, pues independientemente, de su orientación sexual, puede cuidar, no, no, no porque sea homosexual, puede cuidar, porque se asocia a lo femenino, no, es decir, el hombre puede cuidar, puede hacerse responsable, del cuidado, entonces, esto es muy importante, que también, se evidencia un poco, es decir, como dos hombres, independientemente, de su orientación sexual, son capaces de cuidar, y de cuidarse mutuamente, y, el otro tema aquí, que está, está en juego, y que cada vez, es más voluble, es el tema, de la responsabilidad afectiva, porque pienso que también, va por ahí, porque amar, no solamente es amar, amar implica, una responsabilidad, y amar implica un compromiso, por lo menos, bueno, desde la manera en la que yo lo veo, obviamente, hay muchas maneras de entenderlo, siempre hago aclaraciones, pero de la manera en la que yo lo veo, el amar a alguien, a otro, a otra, a otra, pues implica un compromiso, implica una responsabilidad, del tipo que sea, del tipo que sea, es decir, puede haber una, y eso es algo que se cuestiona mucho hoy, que se habla mucho hoy, porque la responsabilidad afectiva, es prácticamente inexistente, incluso, se, se problematiza mucho la idea, de si es necesaria, tener una responsabilidad afectiva, y en la actualidad, yo siento, de que las relaciones interpersonales, amorosas sobre todo, pero no solamente amorosas, de todo tipo, pero bueno, estamos hablando de lo amoroso, son muy, volubles, son muy, 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 fugaces, y no es porque lo fugaz, y lo que dura poco, es algo negativo, no, sino que yo siento, que pasa mucho, por el tema, de la, falta de, de responsabilidad, y de compromiso, obviamente, otra aclaración, otro disclaimer, aquí, la responsabilidad, el compromiso, no implica, aceptar cosas, o hacer cosas, que te vayan a, que vayan a comprometer, tu individualidad, porque obviamente, lo prioritario, también es lo individual, y el, y el yo, que bueno, yo me tengo que sentir bien, yo tengo que estar, de acuerdo con lo que estoy haciendo, etcétera, pero obviamente, las relaciones implican un compromiso, unos menores, otros mayores, pero implican compromisos, no solamente, como decía, relaciones interpersonales, sino también relaciones de todo tipo, relaciones políticas, relaciones humanas, el convivir, el convivir, la convivencia, nosotros y nosotros, como seres humanos, nos implica un compromiso, e implica una responsabilidad, porque la otredad, implica una diferencia, y nosotros debemos ser responsables, con esa diferencia, debemos comprometernos, también con esa diferencia, en base a una responsabilidad, entonces, siento que en la actualidad, eso cada vez, es más efímero, esa era la palabra que estaba buscando, y no me venía, efímero, es más efímero, porque estamos, como que nos estamos acostumbrando mucho, a los superfluos, a los rápidos, también tiene esto mucho que ver, con la cuestión de la inmediatez, rápido todo, sin comprometerme, y cuando hablo sin comprometerme, no estoy hablando de un compromiso, formal, ni legal, ni mucho menos, sino un compromiso frictivo, es decir, comprometerme, con lo que siente la otra persona, obviamente, partiendo, del compromiso, con nosotros mismos, porque también pasa, muchas veces, que no nos comprometemos, ni con nosotros mismos, en cuanto a nuestros sentimientos, en cuanto a nuestro bienestar, mucho menos, nos vamos a poder comprometer, con la otredad, entonces, todo parte, como decía Heráclito, de la observación, de nosotros mismos, para luego poder observar, lo que nos rodea, pero eso, si siento que falta, y está presente, entonces, es una manera, desde mi punto de vista, muy bonita, de cerrar esto, así es, y tuvimos que cerrar con Heráclito, teníamos que cerrar de broche duro, filosóficamente, que estuvo genial, este, pues ya, antes de despedirnos, agradecerte Liana nuevamente, agradecerles a todos y a todas, que nos escuchan, que nos acompañan, nosotros vamos en 15 días, estamos saliendo cada 15 días, en Filosofía con Inmunizar, se va por YouTube, y todas las plataformas de redes, y de podcasting, y de vídeo, pero antes también, que nos recuerdes, aunque está ahí apareciendo, abajito del nombre de Liana, que nos recuerdes, cómo te pueden encontrar a ti, individualmente, qué es lo que haces, el comercial, el disclaimer, pero sobre Liana. La pauta publicitaria, bueno, para ser breves, y no cansar, es mucho, porque estamos aquí hablando, hace un tiempito, pues, mi nombre es Liana Muñoz, yo soy docente, soy filósofa, y pues tengo un proyecto, que se llama Sin Filosofía, Sin Filosofía Podcast, entonces me pueden encontrar, en Spotify, ahí hablo de temas variados, desde la filosofía, pero, sin, es decir, uso la filosofía, pero sin que parezca, que la estoy utilizando, en muchos casos, en otros sí la menciono, pero bueno, digamos que, son dinámicas, desde mi punto de vista, bastante interesantes, entonces les invito a que pasen por allá, por Spotify, y pues también, como les comentaba al inicio, pues, abrí un canal de YouTube, donde ya va a estar el primer video, pienso subir otros videos, el canal se llama también, Sin Filosofía, y pues también por ahí, me pueden encontrar, y en mi Instagram, solamente tengo Instagram, no he mutado a otras redes, por el momento, pero, me pueden encontrar en mi Instagram, ahí platicamos, casi que todos los días, arroba sin filosofía, guión bajo podcast, que está aquí, aquí. Y próximamente, bailes en ticto, no, 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 bueno, lo voy a pensar, lo voy a pensar. No, pues muchas gracias, Liana, pues nos vemos, nos escuchamos, a que nos están viendo, acompañando, escuchando, en 15 días, con otro episodio más, de filosofía con limonizal, y a Liana la pueden escuchar también, todos los viernes, ahorita, si nos están viendo en directo, cuando estamos, que es en febrero del 2023, pues, todos los días, todos los viernes, a Liana, en su podcast, antes del apocalipsis zombie, y pues a nosotros, cada 15 días, aquí en YouTube. Pues muchas gracias, Liana, y hasta la próxima. Gracias, chao. Gracias.